Jorge Barón Televisión está presentando Embajadores de la Música Colombiana En vivo desde el Madison Square Garden Dos nombres entrañablemente colombianos Emeterio y Felipe Más de tres décadas Haciendo reír a un pueblo Que cada día necesita más La recuperación de su alegría Dos colombianos auténticos Que encarnan a nuestros campesinos Repentistas y trovadores Señoras y señores Emeterio y Felipe Los Tolimenses La primera pareja cómico musical de Colombia Mi hijita abrame la puerta Que esta noche voy pa'lá O dejan la llave puesta Pa' no tener que llamar Espérame en la ventana Y que no sepa tu papa Que no se entere tu mamá Porque nos van a matar Si el viejo se entera Que es calamidad Si mamá supiera ¡Qué barbaridad! Porque en el seguro Nos llevan al cura Y entonces se acaba la felicidad Eso del casorio No le veo razón En el purgatorio Se vive mejor Porque en matrimonio Es cosa del demonio Y en cosa del diablo No me meto yo ¡No soy yo! Todas las mujeres Tienen un trapichito muy guapo Por dura que sea la caña Le hace chorrear el guarapo ¿Qué sabe? Queremos tanto Creo que va a terminar mal De rodillas ante un santo Frente a un cura Y un altar Los muchachos ya están grandes Y comienzan a dudar Lo mejor será casarse Pa' que no murmuren más Si el viejo se entera Que es calamidad Si mamá supiera ¡Qué barbaridad! Porque en el seguro Nos llevan al cura Y entonces se acaba la felicidad Eso del casorio No le veo razón En el purgatorio Se vive mejor Porque el matrimonio Es cosa del demonio Y en cosa del diablo No me meto yo Porque el matrimonio Es cosa del demonio Y en cosa del diablo No me meto compadre Que se va a meter compadre Muy buena y santa noche Como se acaba de ir compadre Que felicidad estar aquí Con todos los paisanos Si señor Buen primor Fíjense Usted que espectáculo Tan lindo La primera vez Que vengo yo A los Estados Unidos En el avión Ese que llaman El jumbo Usted nunca había montado En el jumbo La primerita vez Que vengo En ese avión Que llaman El jumbo ¿Y cómo le pareció La montada En el jumbo Como le dice En la propaganda Que el jumbo Es como la mujer de uno ¿Quién que se parece El jumbo A la mujer de uno Se sube uno Y no siente nada Cierto Si Se sube uno Y no siente nada Más amplio adentro No se mueve Igualito Cuesta lo mismo Y se viene uno Alíjere Eso es mucho invento Es verdad Con aparato Y lo atienden A uno en el jumbo Uy Ahí le dan trago Le dan pasabocas Le dan de todo Sí O sacavocados Aguardientes Líder Le dan whisky Brandes Eso es todo Coñaces De todo lo que uno Quiera jartar Lo atienden a uno Ay carajo Y apenas Nos asentamos Todos dentro De la carabinera Y a todas Mirándonos La bujía Es el cinturón Que lo tengo Uno apretado Compadre No es la bujía La bujía Esta ignorancia Una carabinera Una carabinera Compadre Felipe Con unos ojos Y un pelo Bonita la muchacha Y cuando me jarté Los primeros guarapos Ahí en las rocas Ajá Pasó la muchacha En el avión Pasó la muchacha La carabinera Y le dije Por un mordisquito En un pecho Le doy 500 pesos ¿Cómo le hace una propuesta A usted de esas A la guambita Dijo No se ha atrevido Cuando volvió A pasar Para arriba Le dije Por un mordisquito En un pecho Le doy Mil pesos No Yo iba Le propuso usted Contento Así Dijo No se ha maleducado Pero cómo Dije Por un mordisquito En un pecho Cuando volvió A pasar Le doy 1500 pesos No Carajo Pero de los de allá No de los de aquí De los de allá Aquí si le salía Muy caro A cuatrocientos Y pico El cambio Y se bregaba Y me dijo No sea imprudente Y cuando volvió A pasar Le dije Le doy 2000 pesos Por un mordisquito En un pecho Pero que terco Usted Y entonces Le dijo A la otra carabinera Mi hija No sea pendeja Dentrense al baño Del avión Ah se le ensuciamó Y me la cuadró Y me dentré al baño Y me agarro A chupar Como ternero huérfano A chupar A chupar Y me dijo A la muchacha Y por qué no muerde Le dije No es que no tengo plata Mucho sinvergüenza Que ve usted Pero verdad Y ahí se jartan Dos tragos Sabroso La gente se emborracha Ahí en el avión Y unos pendejos Unos pendejos Que Que pusieron A jartar tragos Y se pusieron A hablar Es que de mento Ahí Y qué decían Decían que las mujeres Que tienen poquito busto Son muy inteligentes ¿Cómo? Que las mujeres Que tienen poquito busto Son muy inteligentes Le dije Pero a mí me gustan Bien brutas Ahora empiezan A ver la vecina A ver qué tan bruta es ¿No? Señor Y es que a usted Le gustan las mujeres Con muchos bustos No señor Con dos no más Que tengan Yo me contento Pero bueno El viaje ahí No es Favroso el viaje Y ahí en el aeropuerto Lo esculcan a uno Y todas esas vainas Y llegamos al aeropuerto De Miami Sí Y me levantó Una muchacha ¿Qué? Se levantó Ay pero con esta pinta Carajo Vea canas arriba Jonganas abajo Se levantó Una guambita Y mientras más canas Más ganas Y la juventud No está en el color del pelo Sino en el calor del palo Señor Claro compadre Algo es algo Peor en nada Me conseguí Me conseguí Una muchacha En el aeropuerto En Miami Ajá Y me la llevé Allá para el hotel Oye que tan de buena Y vea ¿Qué? ¿Seis? ¿A este edad Usted seis? No Uno pero despacito Cuando mi mamá me tuvo Cuando mi mamá me tuvo Fue lo primero que dijo Fue lo primero que dijo Van a hacer para peleas Van a hacer para peleas Las mochilitas de mi hijo Las mochilitas de mi hijo La 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 Y las mochilitas de mi hijo Y yo le compilaste La tela del camisón Y ella me compró el chile El chile iré a pescar Y déjame por la noche Las dos Tumas de ordeñar ¡Eso es! ¡Yee! ¡Eso es! ¡Oh! Y hablando de las mujeres ¡Ajá! Me repetía don Tarcicio ¿Qué le decía, compadre? Las chiquitas comen menos Y prestan igual servicio Mi papá sembró tabaco Mi papá sembró tabaco Mi mamá era tabaquera Mi mamá era tabaquera La 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 Mi mamá era tabaquera Y a mí me tocó dormir Y a mí me tocó dormir Con todo el tabaco afuera Con todo el tabaco afuera Y yo le cogí las té La tela del camisón Y ella me cogió el chile El chile iré a pescar Y déjame por la noche Y el acto tu mayor señor ¡Eso es! ¡Se lo metió, se lo meto! ¡Nos lo metemos, compadre! ¡Y vamos a brindar por Colombia! ¡A la salud, compadre! ¡Ve lo sabroso que está, oigan! ¡Me perdona que hace... ¡Ahora le damos, ahora le damos! ¡Me perdona que hace 38 años Ando con usted y todavía le tengo disconfianza! ¡Vale, este pendejo, hombre! A usted ya no se le prende ni el SIDA Ya ni eso le hace caso a usted, compadre A yo me dijeron en Bogotá, en Estados Unidos La vida está jodida Si uno hace el amor, le da SIDA Y si no lo hace, se le oxida Si hace el amor, le da SIDA Si no lo hace, se le oxida O sea que hay que hacerlo con persona conocida Si, si Eso sí, compadre Más vale paisana conocida que gringa con SIDA Y esas paisanas que hay por aquí, no, compadre Ay, carajo, dicen que todo en la vida tiene su lado bueno y su lado malo Todo en la vida tiene su lado bueno y su lado malo Pero aquí he visto unas que tienen los dos lados buenos Se vinieron las buenas para acá y nos dejaron las malas allá, no le... Y ahora como están me jodiendo para sacar la visa Uy, compadre, claro, lógicamente a usted le sospechan la vaina del SIDA Fui a sacar la visa y me dieron un papel que para exámenes Ajá Y salí a buscar un laboratorio, un doctor para los exámenes Ajá Hasta que topé pues ahí en Chapinero ¿Qué topó? Doctor Aquiles Castro Aquiles Castro Un doctor Ajá Entonces le entregué el papel El papel de los exámenes me zampó una intención intravenenosa aquí ¿Y esa vaina para qué? Una intención intravenenosa y chupó para afuera La colorada Ah, le sacó la colorada para examinarla Chupó para afuera y examinó ¿Y qué tal la topón? Me dijo en el alcohol tiene un poquito de sangre ¡Ah, carajo! ¿En qué proporción? 80% de alcohol ¿80% de alcohol y el 20%? Es la gaseosa Ah El pasante Colombia 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 de mis amores Colombia Te llevo dentro del alma Tu nombre Resuena en el infinito Te canto patria querida Este sentido bambuco Te canto patria querida Este sentido bambuco Colombia patria querida Donde nació mi ilusión Te canto este bambuco Nacido del corazón Te quiero por tu grandeza Te quiero por tu nobleza Colombia, Colombia mía Te llevo en el corazón Soy colombiano de pura raza Amo a mi tierra como a mi mamá Siempre de abrigo cargo una ruana Hecha en el viejo telar de casa Y con mi blanco quipa de paca Como armonizan mi salpargata Cuando no hay chicha bebida grata Hecho aguardiente por mi garganta Tanto bambuco sin torbellino Y un viva alegre lecho a mi patria Sin hablar mucho marco la pauta Si de elecciones siempre se trata ¡Y la Colombia! Era la presentación Demeterio y Felipe Los Tolibenses ¡Gracias!